El gobierno del estado de Jalisco, a través de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, sigue comprometida en brindar atención a pacientes con cáncer infantil, otorgando distintos apoyos para cubrir las necesidades de las familias e instituciones que atienden esta enfermedad. Por ello, hizo entrega de una camioneta nueva a la Fundación Migrán Esperanza como parte del programa Apoyo al Transporte para Grupos Prioritarios. El titular de la Secretaría de Asistencia Social, Alberto Esquer, aseguró que el gobierno del estado seguirá trabajando para garantizar que las personas diagnosticadas con esta enfermedad cuenten con lo necesario para salir adelante. El gobierno del estado reconoce que el abandono en los tratamientos es lo que provoca el mayor número de defunciones. La directora general de Migrán Esperanza, Maite Medrano, agradeció el apoyo porque servirá para trasladar a los pacientes a los hospitales, albergues o al servicio que requieran. Desde el 2009 se contaba con el Servicio de Transporte de la Esperanza. Sin embargo, desde 2020 ya no se tenía un vehículo apto para trasladar a los pacientes. El vehículo otorgado es una camioneta con un valor de más de 680 mil pesos y tiene una capacidad para 15 pasajeros. Migrán Esperanza otorga servicios como medicamentos oncológicos, radioterapias, estudios y equipo médico, prótesis e implantes. Con información de Daniela Gutiérrez, Mayra Carrillo, Jalisco TV Noticias.